Ah, profe, ¿por qué estamos aquí? Se fue idea de UCI, pregúntale. ¿Quién? Me siento al lado tuyo hace años. ¡Jódanse! Yo quería venir sola. Él está enojado por sus notas. Sin un bono, no doy clases. Entonces no tenemos superm... ¿Pero qué? Bienvenidos, campistas. Hagamos el conteo. Uno, dos... ¡Pero qué! Esos son todos, menos uno. Tenemos un montón de actividades distractoras planeadas. Así que no se escapen para investigar nada. ¡A las camas! Me parece bien, Enel. ¡Todo por mi bestie! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ah! 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 Oye, mi amiga quiere saber si mataste a su familia... ¡Ah! ¡Abran paso para el tren Canoa! ¡Saboteen los subordinados! ¡Flar X! ¡No sé nadar! ¡Uy! ¡Gracias! Por poco ¡Ay! ¡Perdón! ¿Hice... trampa? ¡Oh sí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Esta tropa es un equipo! ¡Espera! ¡No! ¡Reflejos inclusivos! ¡Hola chicos! ¡Mam! ¡Ignoren todo esto! ¡Yo solo! ¡Viva! ¡Vivir en los bosques! ¡Viva! ¿Quién era esa? ¡Ve! ¡No podemos lastimarla! ¡Mi trabajo! ¡Y esa cosa nos dejó! ¡No sé de qué hablas porque no me lo dices! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te da tanto miedo? ¡No tengo miedo! ¡Yo sí! ¡Usi también! ¡Es una niña! ¡Como nosotros! ¡¿Qué rayos te pasa?! ¡Ah! ¡Cuida a los campistas! ¡Qué bombón! ¡No dije nada! ¡Eres muy buena para él! ¡Qué bombón! ¡No dije nada! ¡Eres muy buena para él! ¡Ah! Vine a matarla, no a salvarte ¡Ok, mamá! ¡Ve! ¡Por favor! Nuevo cuerpo, mismos horrores ¿No, Tim? ¡Yo no sé! ¿Quién es esa? ¿Puedo... ¿Hablar con Nene? Me aseguraré de que no ¡Miguel! ¡Rajajajaja! Uy, relájate, peque. ¡Auch! ¡Para arriba! ¿Qué te dije sobre antagonizarla? ¡Siempre te pones de su lado! Uzi, ¿quieres hablar de lo que pasó? ¡No! ¡No me mires! ¡Estoy horrible! ¡Y comiéndome a la gente! Sí, ya veremos cómo arreglarlo. Pero sabes que no es eso. ¿Tú vas a abandonarme? Uzi. ¡Cállate! ¡No dije nada! Antes de conocernos, las cosas aterradoras eran... aterradoras. Y esta noche también, porque no estuviste ahí para alegrarme, supongo. Casi se me olvidaba cómo era. Yo igual. ¿Entonces estemos juntos? Oye, no lo toques. Además, mi voz es más como... Ah, igual sonaba como a gordo culón. N... Yo... Lo siento. Nah, no mataste a nadie. No... ¡Sí, Matea! ¡Es un chiste! ¡Solo no hagas una torre! De a poco. Juntos. pretendemos de nuevo. bebo, ten mal.